¿Cuáles son los ciudadanos de Cuacalco? Nosotros en tiempo y forma les solicitamos por escrito que nos dijeran los motivos para poderse poner aquí. Ellos de manera arbitraria hace rato, desde ayer, dijeron que ellos lo pueden hacer porque ellos son dueños de la vía pública. Nosotros sabemos que no. Entonces, sí los denunciamos a él, al coordinador de normatividad, también a seguridad pública, porque también con ellos no nos dieron la atención. Obviamente, pues están colgidos y sobre todo un llamado al presidente municipal de aquí de Cuacalco que se apega a derecho y se apega a la ley y sobre todo que reconozca lo que somos nosotros, unos ciudadanos que estamos inconformándonos. Y una disculpa, la ciudadanía tuvimos que tomar las vías porque no nos hacen caso. Hay mucha impunidad y sobre todo, pues les pedimos el apoyo a la ciudadanía para que nos ayuden como ciudadanos también a manifestarse, porque ya basta de tantos abusos, basta de tanta impunidad. Ahorita sabemos que a ellos les interesa ganar Cuacalco, porque sabemos que está en juego ahorita y, pues sobre todo, que hagamos valer nuestro derecho como ciudadanos. Así es que un llamado y sobre todo una disculpa a las personas que hayamos afectado. No es nuestro interés hacerlo, pero no tuvimos otra opción, puesto que ellos están en la negatividad absoluta de darle solución a esto. Estas personas que están acá, tengo pruebas para demostrarlo, pertenecen a... son personas que están apoyando a la candidata Alejandra del Moral. Inclusive tengo fotografías y todo, que también igual puedo proporcionar. Es un grupo de este tipo de personas y, bueno, estamos acostumbrados a que ellos trabajan con grupos de choque. Entonces, pues este es más que nada la disculpa hacia la ciudadanía y pedirles el apoyo. Muchísimas gracias.